Central 0 Aquí viene una vez más el cuadro De central Ese balón No le dio dirección Y se va a morir hacia un saque De manos que va a favorecer al cuadro blanco El coach Del equipo de Culver City Manda dos cambios más Manda dos cambios Quieren asegurar El marcador Quieren Que este equipo siga proponiendo Mientras tanto A ver si se los permite a central que les hagan otro gol O central acorta El marcador que lo tiene En contra dos goles por cero Aquí está el cuadro blanco Dice el árbitro que continuaban las secciones Parecía que hubiese salido el balón Pero no, aquí la tiene José una vez más Aquí viene saliendo Viene jugando el cuadro blanco Es el que tiene el balón Allá por el sector de la derecha Va a meter el centro Vamos a ver que propone Lo hacen bajo Allá está Rodrigo muy atento Tratando de que no le anoten Va a venir salón Y es una mano Yo vi una mano Dice el árbitro que no Así que abanicaba Aquí está una vez más Entonces el cuadro es central Aquí viene el número 3 Richie Vamos a ver que propone Allá lo vienen a perseguir Y le sacaron limpiamente El balón a Richie Ya la tiene una vez más central Aquí está el número 11 Del equipo Hay una falta A Fabricio Ahí se dan Unos empujones Se dicen algunas cosas Y va a cobrarse entonces Richie es el que va a poner En movimiento al esférico Hay peligro para el equipo blanco Vamos a ver Allá se tallan Los zapatos Uno de los jugadores Del equipo De central Ahí está entonces Al número 11 Le están llamando la atención Así que hay cambio En el equipo blanco Vamos a ver Dice Alejandro Hernández Que el tiro libre Se tiene que realizar Ya viene Richie Está cerca de él Marc Y todo el equipo Vamos a ver si acorta Aquí el equipo de central Aquí está Marc Vamos a ver que propone Marc Le pega Y es gol Gol De central Lo anotó Le dio el pase El jugador número 3 Richie Y anotó el número 23 Marc Una jugada elaborada Y voy a escuchar el comentario De Maiko Ramírez En esta segunda mitad Y en el minuto El minuto 17 Cayó El gol del equipo de central Golazo Con el muy buen gol Del equipo de central Les queda todavía Más o menos Como 20 minutos Golazo De mano al ángulo Y ahora tendrá que irse con todo Todavía queda mucho tiempo Para impartir ese partido Ahí está el comentario De Maiko Ramírez Aquí a través de CanarioNetwork.com Estamos transmitiendo Desde la 41 Y Campton Ya se acortó el marcador Ahora central se anima Vamos a ver que propone Así que ya está el marcador Lo hizo Marc Golazo Una jugada elaborada Me imagino que la han estudiado En los entrenamientos La han practicado Y esta le salió Y así que ya está el marcador Dos goles por uno Aquí viene una vez más El cuadro de central José González Mándase balón Largo, largo